Gracias por continuar en En Serio Noticias. Les recuerdo nuestro nuevo número telefónico, anótelo, es el 311-2613, pero también puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Lo invito a que se suscriba en nuestras líneas de comunicación de esta manera. En el Facebook nos encuentra como En Serio Noticias, en el Twitter, arroba En Serio Noticias. Y también puede suscribirse al canal de YouTube En Serio Noticias. Estamos llevándole información, así que no se quede sin acompañarnos. Y continuando con lo que ha tenido que ver en materia de la economía, pues hay preocupación por el incremento en la cotización del dólar. Ha habido también preocupación por la situación en que se encuentran petróleos mexicanos. Bueno, esto no pasa desapercibido para la presidencia de la República y de esta manera el presidente Enrique Peña Nieto, pues ha reconocido que el país no ha logrado el crecimiento que esperaba su administración para este momento. Pero advirtió que ante el adverso escenario económico internacional, pues a otras naciones les ha ido mucho peor que a México. Así que pues respira usted tranquilo porque pues no estamos tan mal. El presidente mencionó que su gobierno ha actuado con responsabilidad en esta coyuntura y que pese a la difícil situación global, se seguirá privilegiando el gasto de inversión sobre el gasto corriente. Mencionó que el mundo enfrenta momentos difíciles en un escenario donde diferentes regiones viven desaceleración en sus economías con crecimientos negativos. También afirmó que el gobierno ha privilegiado la inversión en infraestructura por encima del gasto en burocracia. Dijo que está consciente de que atraer la inversión no solo será a través de la ejecución de las reformas estructurales, sino también por construir más infraestructura. De acuerdo con la presidencia de la República, en esta administración se destinarán 18 mil 194 millones de pesos para el total de los distribuidores viales. Y bueno, esto lo dijo en el marco de la entrega del distribuidor vial Ignacio Pichardo Pagasa. México ha optado por la ruta de la responsabilidad porque el gobierno realmente asuma de forma seria y responsable las decisiones que le permitan blindarse de mejor manera y finalmente seguir avanzando en la ruta del crecimiento económico, no en los niveles lamentablemente que quisiéramos, no en el tamaño del crecimiento que hubiésemos querido lleváramos ya a esta fecha. Otras economías del mundo les ha ido peor, han enfrentado escenarios todavía más adversos. México, sin embargo, mantiene su ruta de crecimiento, mantiene las medidas y asume decisiones con responsabilidad para cuidar las variables macroeconómicas, esas que le dan fortaleza a nuestra economía y nos permiten seguir creciendo y tener desarrollo en todo el país. Y algo muy importante, proyectar confianza hacia el mundo entero.